¿Quién acaba de llegar? ¿Quién acaba de aparecer? ¡Pero es que hace manga parato! ¿Cómo andás, Carmelo? Fique especial de Navidad Año Nuevo y no me iban a decir nada. No, pero te lo estoy diciendo ahora, porque en vez de decirlo de manera personal... Ya está la conservadora con sidra. Sí, ya está preparada. Vamos a venir con los judíos. ¿Van a venir todos? Bueno, igual, no son tantos. No, 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 cuatro gatos locos. Bueno, te esperamos. Todos se casaron, tuvieron nietos. Quedamos nosotros, no, acá parato. Claro, no porque no quiere, sino porque no consigue. Sí, boludo, el requecho ahí quedamos, boludo. ¿Qué va a hacer, boludo? Bueno, ¿qué haces, Carmelo? ¿Cómo es? ¡Llegamos a la final, boludo! ¡Qué linda alegría, boludo! ¿Qué los parió, boludo? ¿Qué felicidad, boludo? Pero sí, sí, sí. Pues es que hablábamos con los judíos, ahí en la cerradera. Yo no tuve que escuchar en la radio, ahí trabajando. Los compañeros de trabajo. Ajá, boludo, y nos acordamos la última alegría que tuvimos así, boludo. Sí. Así, la última alegría que tuvimos así como esta, el martes fue el año pasado, cuando el patrón nos dijo que no iba a dar un bono. Ajá. Y de ahí la alegría que nos repitió, ahora, boludo. Ajá. ¿Cuándo nos dijo, nomás, no? Porque después no nos dio nada así, boludo. Pero bueno, la felicidad. O sea, fue la alegría. Claro, la felicidad que nos alcanzó en ese momento. Claro, en ese momento, en esos 15 minutos, hasta que nos dimos cuenta, nos estaban cargando cuentos, boludo. Era igual, es comparable. Pero capaz que el tipo habrá tenido la intención, nada más que no le dieron los números después. Pero bueno, es comparable con esto de haber pasado la final de Mundial, boludo, que lo parió, boludo. Sí, sí, sí. El único problema es que, viste, lo que es, Carmelo, boludo. Sí. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa? Bueno, un par de cosas he pasado durante los festejos que, bueno. Ajá. Y que te pasaron a vos. Y sí, boludo, que quisieron empañar nomás la cosa. Pero bueno, ¿qué va? ¿Pero qué pasó? Igual, pues, empezaron, nos pudimos dar ya en la camioneta al cuento, boludo. ¿Por qué? No es porque la pijoteara como la otra vez, ¿no? Claro, porque te acordás que la otra vez nos dejó a media... Sí, sí, porque quería que la NAFTA la pagaran entre... Claro, si no porque el pollerú este se vino a Chajaría a mirar el partido a la casa de una guriza que, viste, se está queriendo comer nomás tu cuero ahí. Ajá. Y ya vino, ya vino acá a mirar con ese partido. Sí, a mirar el partido. Ajá, boludo, se le encajó sin más, desconfianzúa ese gringo, boludo. Imagínate las ganas de tener que ponerla que dejó el lado ritual de mirar el fútbol con los amigos. Sí. Por una mina. Qué barba. Es inentendible, boludo. Eso es algo que Carmelo nunca haría, boludo. ¿Vos nunca harías hecho? ¡Pero qué puta! Ni yo me la creaba, ni puedo tener dos segundos, la mentira, boludo. ¿Qué deseando tan seco mujeres que si una me dice para allá en la casa a mirar la novela Turcan ve el partido en 15 minutos te voy a dar, boludo. Pero ya está, hasta le pago los 3.000 pesos que sale el remí en la colonia Tachacarí, boludo. ¡3.000! ¿Será que era caro, boludo? Aunque no es tanta... No es capaz de andar medio cerca, boludo. Pero bueno, al no tener vehículo para el festejo, casamos con los guris y nos fuimos caravana en el semi, el Colorado Poleto. ¿En el semi? Ajá, sí, claro. Pero el problema es que estaba cargado con vine hasta las remanijas, el semi. O sea, hacia arriba de todo lo que no tenés. Ah, sí, allá arriba. Entonces íbamos puro festejo el día y día, el cara terminaba hachazo. Y yo, arriba de la pila de vine, que era como si fuéramos invisibles para los demás, porque íbamos tan alto que nadie nos veía, boludo. Pero en serio, boludo. Creo que íbamos a la misma altura que la columna de un bar. Es el humo del incendio basural de la villa y más o menos la miramos arriba al humo. Entonces íbamos arriba a los gritos, viste, desgargantados, de festejos, para nosotros nomás. Sí, boludo. Encima la desilusión, boludo. ¿Por qué? Habíamos hecho, viste, todo un sistema de concuerda ahí, pero bien, viste, unos nudos todo para poder subir la conversadora con la silla, arriba la pila de vine, el camión, viste. Ah, no iban a salir de boca seca. Es claro, boludo. Y se subieron con la conservadora hacia arriba. Claro, imagínate, bueno, hicimos toda esa cosa porque, bueno, era difícil para trepar y subir. Entonces hicimos ese sistema. Sí, sí, sí. Pero claro, imagínate cómo será la altura a la que estábamos. Sí. Que era como que, no te estoy mintiendo, se achiscaba la distancia del sol, boludo. ¡Qué mierda! ¡Acá teníamos el sol, boludo! Teníamos que andar medio agachados porque nos quemaba el pirincho, boludo. Se sentía los rayos acá, pegaste, golpeaba, no te quemaba, te golpeaba. Exactamente, boludo. Así que se calentaron enseguida, hervían esas cilas, boludo. Hervían, boludo. Y bueno, entre la calor. Sí. La cilera caliente, que la tomamos igual, claro. Sí, imagínate, imagínate. Y la euforia, vos sabés que en un momento, che, me entró con un mareo, boludo. Te mareaste. Ajá, me descompuse, boludo. Y sí, obviamente, te bajó la presión, capaz. Pero ya, joder, ajá, boludo, qué jodido. Un golpe de calor. Y me caí, boludo. ¿Te caíste? Me caí, boludo. ¿Te caíste el camión? Me caí el camión. Ah, pero con suerte. ¿Tienes cuatro metros? Sí, boludo, más o menos. Con suerte que fui a parar justo arriba de un matorral, el bien tupido que había, viste. Ajá. Es que me amortiguó mi caída, viste, porque si no me iba a cebo hasta contra el suelo, boludo. Igual, te habrás rasguñado todo. Sí, sí, igual seguía mareado, boludo, no vos sabés que me hizo malo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, me levanté como pude y se vi que había caído dentro de una propiedad, porque, bueno, hice unos pases y me llevé por delante un tendedero que había, viste. Ajá. Ahí cogí, me enredé con un mantel que estaba colgado y que había lavado la doña, viste. Sí, en el tendedero. Ajá, bueno, con el tendedero y adiviná cómo era el mantel. A ver, adiviná. Porque yo no puedo tener tantas yetas, boludo. ¿Cómo era el mantel? Ajá, adiviná. No se te ocurre cómo era el mantel. ¿No se te ocurre? No, no sé cómo era. ¿Estás seguro? No se te ocurre. No, no se me ocurre. No, los manteles, batacarazos, manteles así de... Sí, mantel común, supongo eso. Bueno, y cómo es común. No, de cuadritos, no sé. Claro, exactamente, cuadritos. ¿Cuadritos qué color eran? No, no me va a decir que... Exactamente, lo estás pegando, boludo. ¿Cuadritos blancos y rojos, boludo? Es justo manteles con cuadritos blancos y rojos había ahí. Exactamente, boludo. Si te dije, boludo, no, no, la verdad que me empañó las veridades. Y te enredaste con ese mantel justamente. Y me enredé con eso. Entonces, imagínate, Carmelo, envuelto en manteles con color y la forma de la camiseta croacia. Hablando medio raro por culpa de Chupi, el golpe de calor, más el golpe de la caída, porque bueno, si bien me amortiguó el coso es que quede bastante abocado. Hice unos pasas de la calle y seguía pasando la caravana, viste. Ahí me encontré con la caravana que recorría a la colonia, viste. Sí, y vos con el mantel. Y yo con el mantel y me vieron esa situación al toque frenaron, viste. Frenaron las camionetas, los tractores, los semi, camiones, autos, todo lo que venían. Me frenaron todo y me entraron a venir como para cagar más trompadas. Y te dijeron. Claro, sí, este hinchas de croacia, qué puto. Ajá, boludo. Encima nos viene a Toria, decía que se le paraban. Encima un gringo viene y me pregunta, y vos cuasó. Y yo sin poder articular bien todavía, le quise decir Carmelo y con los nervios me salió Camejo. Peor, peor fueron, boludo. Más enardecinos se pusieron, boludo. No, pero casi le salían los ojos a la calentura. Decí que justo aparecieron ahí el día y día y el cara terminaba hachazo. Que por fin se habían dado cuenta que yo ya no estaba más con ellos. ¿Cuánto pasó? No sé, boludo. Hasta que se dieron cuenta que no estaba más en el camion. No sé, boludo. Pero bueno, así que bueno, ahí aparecieron y me salvaron. Los frenaron a los gringos y me salvaron, viste. Claro. Por lo menos por unos minutos me salvaron. ¿Cómo por unos minutos? ¿Por qué por unos minutos? Sí, porque yo todavía seguía medio abombado, viste, por la calor y ya confiado, viste, ya con los amigos ahí al lado, sintiéndome seguro, rodeado hoy con los muchachos. Ajá. Lo miré que me había preguntado cuál era yo, viste. ¿Por qué te hiciste mal o qué? Sí, boludo. Ya, encima yo, viste. En patota, en patota. En patota, claro. Yo con el cara al lado, con lo feo que te asusta la gente. Y al que te había preguntado cuál eras vos, lo miraste. Y al que me preguntó, lo miré, le digo, ¿qué mirá vos? Anda para allá, anda para allá. Acuérdá a tu mujer que seguro se la está montando una a tus menchas. Bueno, mi amigo, los que se casen en todo ese gringo y la repercusión que tuvo eso. ¿Qué mirá vos? Bueno, tal fue así, bueno, que ese gringo me quería cagar trompa y bueno, me salvaron los judíos, me llevaron y bueno, con decirte, todavía no volví a la colonia, boludo. ¿Qué le de ayer, no, boludo? ¿Qué le de ayer, no, boludo? ¿De ayer, no, 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 no. La de ayer te cae en la trompa. No, 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 estoy parando ahí en la casa, un tío que tengo acá en Chajarí, boludo. Pero bueno, qué hiciste, boludo, no. La verdad que yo me pongo a pensar por ahí las cosas como me salen, boludo. Porque viste que uno las cuenta, que hace cada risa, pero tenés que vivir esa, boludo. Sí, más vale. Vos sabés que yo por ahí, creo que ni al Pucho Braguini le pasan tantas cosas jodidas como a mí, boludo. El que me venga a decir que me... Que lo impugna, lo impugna, lo impugna. Lo impugna, lo impugna, lo impugna. Y yo le entro a contar mis anedas del fin de semana, no, ma, y a... Que larga llorar, boludo. Escajo, pero bueno. ¿El mantén? ¿Te deshiciste el mantén? No lo tengo ahí. No tengo ahí en la casa de mi tío. ¿Tengo un caporrobo ahora? ¿Tengo un caporrobo? Y claro, no, 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 creo, no, no. Espero que no, boludo. Lo único que falta, boludo, que les agregue eso, boludo. Pero bueno, ahora estamos para... A no repetir eso, ahora sí llega a haber un triunfo el domingo. El domingo, ¿cómo sí llega a haber? No, pero qué poca creencia. No, bueno, cuando gana Argentina el domingo, entonces, no. A no repetir, no va a subir, se ha traído un camión cargado. Y no, boludo, a ver si el cuento se viene con nosotros, boludo. Si, joder, boludo. Sí, mago. Para colmo que ganó fácil la Argentina ahora con Croacia va a creer que cabale y se va a ir a caer de vuelta a la casa de la mina. O que nos lleve a la casa de la mina, tonto. ¿Cómo nos va a llevar a la casa de la mina? Nos va, lo, lo, eh. Dice que la vio con explí, aire y condición. No, eh. No cagándose calor como yo en la cerradera. Chau, Carmelo.